La historia es que yo viví en Maldonado, San Carlos, departamento de Maldonado, hasta que me quedé sin trabajo y me quedé sin nada y tuve que venir a reclamar un pedazo de terreno que tengo acá y en las condiciones que están estoy pidiendo a toda la población que me pueda ayudar con algo de material, lo que sea para una casa, porque estoy con mis bolsos y mis cajas de cosas que traje algo y me mandó mi hijo hoy, porque estoy en una situación horrible y preciso de la sociedad que me pueda ayudar en construir una pieza con un baño, ya estoy conforme, ya estoy agradecida. O sea, este terreno es propiedad de tu familia, tuya. Es propiedad de mi familia mía, yo también, si quieres te puedo mostrarle el documento donde dice que yo era la hija del señor que falleció hace dos años, dos años va a ser el once de este mes, hizo dos años, y la casa en situaciones que se encuentra viviendo gente y todo esto que yo no sé cómo decirte. Y lo que hago es una operación para poder hacerme una casita, una piecita allá en el fondo. O sea, lo que precisás son materiales. Materiales y todo de adentro de la casa porque estoy sin trabajo, yo era cuidadora de personas mayores, tengo el título y el título de SUAD también de rehabilitaciones de personas mayores. O sea, de lo que sea. ¿Hace cuánto que llegaste a Rivera? Hace hoy, hace creo que once días. Once días que estoy en una situación calamitosa. Once días que estoy en una situación que jamás he vivido con 48 años de mi vida. Y estoy pidiendo la apelación porque realmente no tengo trabajo. Porque si el cual sea me puede dar un trabajo, yo soy excelente cuidadora, valga la redundancia que diga, hasta título de acompañante calificada en vigilia, el departamento de Maldonado tenía. ¿Te quedaste sin trabajo allí? Me quedé sin trabajo allí porque con el tema de la epidemia también, no solo me quedé sin trabajo, mi patrona falleció, fue por eso que estoy acá, porque yo vivía de alquiler. Y al no tener para pagar un alquiler, tuve que trasladarme hasta acá, que se me pertenece un pedazo de esto, no sé. Pero para hacerme un baño y una pieza, yo creo que ya da. Después uno verá lo que se puede hacer, yo agradecería eso. ¿Cómo hacen para contactarse contigo, para todos aquellos que quieran colaborar, aportar material? En el teléfono es 098-888-633. ¿Te doy mi número de cédula? Después nos quedamos nosotros con esos datos, pero así que en cualquier momento te llaman y te encuentran. Solo mensaje de texto, porque como está rodeado de fábricas y esas cosas, como que no llegan cel, acá no tengo, no puedo comunicarme. Se me corta la llamada. O sea, mensaje sí. Sí, mensaje sí. Mensaje agradecería, sí. Bueno, y si no es la dirección aquí, que quieran pasar y charlar contigo y ver la situación. Avenida Esteves, 2431, Puerto Seco.